Tenemos el argumentario de la imputua que nos llega y queremos leerlo. Vamos a empezar ahora. Dice así, lo haremos en tres semanas, empezamos hoy. La presentación dice, las pensiones públicas garantía para una vida digna. Colectivo de pensionistas, BAP e Torri, consenso. Donostia, San Sebastián, 30 de agosto de 2019. A nuestras compañeras y compañeros pensionistas. Este documento informa sobre las demandas básicas de las personas pensionistas. Que las personas pensionistas reclamamos y los argumentos que demuestran que tales demandas están muy justificadas y son realizables. Este trabajo es doble. Uno, el aportar nuevas ideas a las personas en general y ayudar a que el movimiento de pensionistas esté más unido y sea más fuerte. Y dos, transmitir a los partidos políticos y sindicatos nuestras exigencias mínimas. Que afectan igualmente a nuestra sociedad. De los que esperamos una respuesta positiva. A lo largo del escrito se muestra también la necesidad de apostar por hacer sostenible el sistema público de pensiones. Que es garantía para una vida digna. Este trabajo ha sido elaborado gracias a las aportaciones y a la colaboración de los trabajos firmantes, representantes de asociaciones y miembros de plataformas de los pueblos referenciados. Que lo hacen a título personal. Y son... José Agustín. José Agustín Arrieta. José Agustín Arrieta. Presidente de la asociación Aguijupens. Félix El Coroeripe. Aguijupens. Antón Ibarguchi. Presidente de la asociación Aspalji. Pilar Rojo. Aspalji. Jesús Oceza. Secretario de Coespe de Ipúrgua. Andrés Verdad. Coespe de Ipúrgua. Vitorio Apalia. Presidente de la asociación Dolos de Aldea. FEBAS. Miguel Cortari. Portavoz de asociación Dolos de Aldea. FEBAS. Juan Mari Tomasena. Presidente de la asociación Jefe. Antón Carrera. Jefe. Miguel Calviño. Asociación El Duag Adi. José Manuel Superregui. El Duag Adi. José Luis Elosua. Presidente de la asociación Nagusilal. Maite Jauregui. Nagusilal. Juancho Domínguez. Portavoz de la asociación Red de Pensionistas. Alberto Martínez. Red de Pensionistas. Valeri Viguera. Plataforma de Andoay. José Antonio Nafarrete. Plataforma de Arrasate. Marian Esnaola. Plataforma Alder Diener de Donostia. San Sebastián. Arrante Verasaluce. Plataforma de Ibar. Marcos. Tolosa. Plataforma de Hernani. Nieves Uranga. Plataforma de Ondarribia. Joaquín Uranga. Plataforma de Irún. Marisa Martín. Portavoz de la coordinadora de la Sarteoria. Floren Moro. Plataforma de Pasaya. Ana Gallén. Portavoz. Plataforma de Zarao. Y Vitaliana Rodríguez. Plataforma de Zumarra. Donostia. 30 de agosto de 2019. Ahora, Juan Ignacio continuará con la presentación y el argumentario. ¡Pensionista! ¡Abrerá! ¡Pensionista! ¡Abrerá! ¡Pensionista! ¡Abrerá! ¡Abrerá!